No hay más para yo, es que yo les vea ¡Vamos a maquiarlo! ¡Vamos a maquiarlo! ¡Viejo! Anda a verlo nomás, pero ya, sí, ve más que le voy a dar pachita Solo dale una comida, y te lo le amo Hoy le dio conchita ¡Cama! Sí, hoy le di conchita yo A unos gatos Ahora sí, ya Vaya, va la margarina Fracaso hace esto, chico ¡Cama, qué rico es el vecino! No le dan ganas como de probarlo ¡Bien! Desaguer, no está muy dulce ¿Cómo que la margarina? Sí, está bueno, mi abuela ¡Qué sarcástico! Ahí te va a estar, María Julia Es que me va a quemar Es que solo a mí me han dejado esto Es que solo una persona lo puede juzgar Si me diste la mano Ahí te va a estar María Juana con la cuchara A ver, aquí va a terminar María Juana, mi abuela no Nada, no le he echado queso Ni nada No, solo la crema Solo un cuarto de crema Es todo lo que le han echado O sea, ya que no hay Dos hombres Queremos queso Oye, como me dijo No hay queso, Cama No hay queso No hay queso No hay queso No hay queso Y tiene necesidades No se necesita queso Ay, hombre Ay, no Qué desperdicio de comida ¿Sí? ¿Ve? ¿Toda o no? No, Cama Ella sola Ojalá que lo coma Pues sí Porque vayan a desperdicio Pobre vaca Cama, yo voy a apartar mi boquita Tiene que se amargue ¿Ya apartaste o voy a apartar? No, voy a apartar No pueden encontrar una cosa para él Pero es que yo no lo voy a echar Riencho condensada Que lo van a hacer Porque lo empiezan a preparar también Sí, porque eso se amarga No, pero yo me invento Pero es que voy a apartar un poquitito Ajá, por eso el de invento De nosotros es muy diferente Cama Está rico Cama de la maicera A mí me gusta Por ejemplo La chiclín Lo va a hacer de otra manera Yo lo voy a hacer de otra manera Y ahí van a hacer las ríguas Las tortitas normales ¿Ya me entendió? No, no hagas la chiclín 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 Ver que agarra un poquitito más ¿De qué? A ver la cara que hace Está amargo Sí, está ordinar De verdad le falta queso también Yo más Es como un angusto Es como un angustro 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 Échenle pues bien Esto también está jugando aquí Dele, si está siempre Dele, metle La celita también Esta es lo de los Ustedes no confían Mira esa cosa Dale sin miedo Es bastante El que hemos tenido Dale, dale Vamos hija Mira el nombre Venga Ay yo angustro Vaya hoy si ven Le faltan poco Por Dios bendito Apululo la mano Si no nunca va a terminar La alegría Mano hija Si no nunca les va a terminar Ani le bote la mano Ya muchas lo jugaron Ya muchas lo jugaron Personas como así Es que revolverlo no es porque Meten mucha la mano Y todavía Otra persona debería de vivir Y todavía falta la Angie Que meta mano Que meta mano también Yo no quiero quemar a nadie Ay la abuela Esto va a ser un fracaso Mándale una Sí 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 La gladia Aparte No me quino Venga Abuela Mándale una señal Tres izquierda Es que le faltó la oración De la aguanta ¿La aguanta de qué? La aguanta de vuelta Ya 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 Usted mande a uno Si Vuelve sin nadie Si si Vaya Así es Yo voy Yo voy No tengo eso No va a ir a la aguanta Pequeña Sí A la grandota A la vieja A la vieja A prueba usted Ajá Ni la mantequilla Un solo así Ajá Un solo Si es revolvido Y no me dejaron nada No es que como Es que estamos Fuendole más importancia A esto La elisa Te verá Ya te verá Ya corregí Ajá La elisa Es la primera Nomás Escuché una palabrita Que está Pero es raro Es raro Que equivoquen ellas A la verdad Pero si las manos No hubieran revuelvido Eso les digo Miren pues ahí está Un montón de margarina En esta esquina Ajá Es que ahí está La de la cocina Sí Ah Sabe lo que se me estaba Ocurriendo hacer Era pan de De Elote Pero ya no Ajá Pero otro Un dulce Gracias Ajá Oye Lo primero que dije Quiero probar Y ahora Para los siempre Hacen los dulces Pero para los dulces Sal No 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 Te van a probar Ya le dijo usted No hija Pero está bien creguisito Antes de que sea un fracaso Más Ahí tiene que tanto leche La bruta Pero cama Si queso Si le hace falta No hija Es que eso Es opcional Es que eso es opcional No pero le da un sabor Sí hija Pero nosotros somos naturales Vamos a comer Nomás Naturales Chiquilín Ahí está tu masa Mira Cama Yo voy a agarrar un poquito Cama Voy a agarrar un poquito Cama Cama Voy a agarrar un poquito Voy a agarrar un poquito En un platito también Para un arriba Pero yo solo un poquito Yo solo un platito Pero es que no queremos camas Que no queremos toda la mezcla Por eso Solo un poco Eso es lo que le estamos diciendo a él Pero no lo entiende ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que le decimos a él Pero no lo entiende No le eché mucho Si eso se llama pizquita de sal Es bastante Hay problemas En este delito Una cosa una pizquita Y otra cosa es dejarlo salado Como que son de oriente Ya le he hecho 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 De verdad Ay, está bueno Ah, pues me nevelo Ay, dale Yo no puedo hacer eso En mi vida Sí, las tortas Y todo eso A ver Ah, pues no le hay que mezclar nada Todo, general Ayer también dijo Que quería hacer torta Estaba la torta con ella Sí, este tiene bien Niña, esta niña Mira, esta niña Mira, la tope Y menos ahí, tío Que no están ayudando Yo, 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 yo Me voy a ayudar a prevenir Sí, yo estaba allá En la mercadeza Me quitaron Después que ya No, nadie me dejó Yo caí por allá Me aventaron No, no tengo que jugar eso Y que jugar una cosa Está pendiente para aprender Ajá, pero para estar ahí Para aprender Es muy diferente, niña Invento, invento, invento No, invento, invento No voy a hacer que doble Sí No, no voy a hacer Torta normal Y de ahí está Tú más allá No, no voy a darle Van a hacer ellos No No hay tiempo Para que la marguerguen Ah, pues es lo mismo Todo chiquín Sin echarle ninguna mezcla Ni nada Solo lo mismo Una torta normal Sí Porque no la podemos arruinar Todas Está mejor dulce Está más Está mejor dulce Y las cosas para mejor Está listo ya Dice que lo vamos a hacer Vamos, los tamales Vamos, chicos ¿A dónde están? La huerta Queremos primero La huerta Dicen La huerta No está mal Mira, eso está mal No hay huerta Bueno Neck Vaya Vaya Michelle Que me ayudarle Y la mesa ¿Y la mesa ¿Dónde le vas a hacer, Dale? ¿A envolver tamales? Ni siquiera la mesa Traído Y allí ¿Para dónde va? Dale ¿Y qué va a hacer? Necesito una mesa Por aquí Para eso Para hacer los tamales La olla Poner eso Así ¿Qué necesita, pues? Quiero una mesa Por favor Que alguien me ayuda Ay, no, cama Come Tome, Lidia Usted con la Uralis Ni hija ¿Y es que se va a sentar? Pues, está gritando Ay, no Yo siento que Todos están amargándose Ahorita Es un dolor de cabeza Solo de genere Siento ahorita yo Él está amargado Él está amargado Él está amargado ¿Por qué cama? ¿Por qué está amargada? Díganle a la mami Ahí hay trajo Es que son una decepción Ustedes, men Nadie agarra Un liderazgo De decir Yo voy a Ven, vos Esto, aquí Esto, allá Aquí viene con un montón de masas Aquí con la Yocely Empiezan a hacer las tortitas Mejor ustedes No, es que se van a hacer ustedes Porque solo está mal Hay margarina Cama, pero el volado Se va a amargar Si no se prepara Pero, ¿y cómo? Cama, pero tengo la cámara Aquí está el perón Es que vos vas a hacer La invento, hija Pero, ¿y cómo? Pues tengo que sacar la mezcla Y prepararla Tomás, que aquí No son solo margaciones ¿Qué pasa? Es que estos son inútil Han salido peores Inútil Es que hemos conocido ¿Y por qué? Cuénteme Me voy un segundo Ay, Dios mío Dale ¿Y por qué solo a mí Me recarga De que hay o dale Porque vos te trajiste La masa para afuera Y si vos te la traías Es porque sabías Dónde le vas a poner Ay, padre Yo veo Dios mío Mire cómo tira la hoja Ve, ya está bien Solo la tira ahí Y tanto que nos costó Estarla agamando ahí Para que ella venga Solo tirando ¿Usted es money O un rojo O qué para margarina? Ya no hay De verdad Santo padre Y todo en un segundo Pasó todo eso Todo se está arruinando En un segundo Todo Mira la cara Que tiene ya los Dali Ay, Odali ¿Qué hiciste malo? Odali No hay nada ¿Qué has hecho malo? Ya tiene la olla Preparada Dónde vas a poner los tamales ¿Y el marlo? ¿Dónde está el marlo? La olla Mira a ver Le hubieras puesto Unas Como Piedras Algo así parece No solo lotes También se le pone Como unas piedras Algo así O sea, no piedras Sino que Bueno, si gustan Pues si gustan No, es que no son piedras Sino ¿Cómo es vos? ¿Pero aquí? Esas tejas Ajá, tejas Tejas Pero es opción Opcional No, no, pero no Y el pobre tipo de la luna Que están haciendo Como ya ni siquiera Hacen tamales Delote Si a mí me hicieron Instrucción Yo no voy a meter el marco Ay, cuándo La abre aquí Eso, enseñándole a la hija ¿Cuántos años en ella? Me preció lo más fácil Que en esta vida Ya está vieja Como para que pueda Hacen tamales ¿Otra vez aprendimos aquí?